Muy bien, si usted sabe si necesita algo, pues ahí usted puede comunicarse con cualquiera de los que ofrece los servicios que usted necesita. Y si usted también se quiere anunciar, mire, no estamos cobrando mucho por dar esos anuncios. Si usted quiere, también puede abocarse al canal y por ahí le hacen su anuncio y usted lo puede estar pasando también para que otros vean lo que usted puede hacer y que también usted pueda adquirir ahí nueva clientela. Así es de que le ponemos a sus órdenes este servicio para poder nosotros pasar sus anuncios en el canal y también durante nuestro programa. Hoy en nuestro segmento bíblico queremos tratar otro de los puntos bien importantes y que afectan mucho la identidad. Recuerde, estamos basados en el libro de John McDowell que habla acerca de mírate como Dios te mira. Y hoy queremos seguir tratando este tema acerca de lo que afecta a los hijos el no poder tener la asistencia de un padre. Y hoy queremos hablar especialmente de la figura paterna. Muchas veces la mamá siempre está con el hijo, ahí está cuidándolo desde que nace el niño, está la mamá siempre cerca del niño. Y esto ayuda mucho al niño también, pero una cosa bien importante, mire, que va a afectar mucho la identidad de sus hijos es tener la figura del padre cerca. Jennifer, no sé qué te parece a ti este tema, ya que yo creo de que es algo que nos afecta mucho. Yo como casada lo expreso, el hecho de la necesidad que nosotras como madres tenemos también de que el padre esté a nuestro lado educando a nuestros hijos. Pero para usted, los hijos, qué tan importante es también ver la figura del papá a la par de la mamá también educándoles. Bueno, es algo muy interesante, yo no puedo decirles, ay, lo veo con mis hijos, ¿verdad? Porque obviamente aún no los tengo, pero lo he visto en mi casa, en mi hogar. Gracias a Dios, pues eso fue algo que tuvimos bien fundamentado desde pequeñas y es algo muy importante. Hace poco escuchaba a una doctora hablar y decía, hablaba de la importancia que tiene todo esto. Y decía principalmente, para un hijo es tan importante la presencia del padre como poder decir un día al papá se le ocurre hacer la cena en la casa. Y ver el hijo, ver al padre haciendo eso, marca en gran manera su vida y en cómo va a ser su relación con sus padres, cómo va a ser su comportamiento, el poder ser de más ayuda, al ver al papá haciendo las cosas, poder ser también de ayuda para la mamá, para el hogar. Y también en un futuro el poder sembrar eso que su papá sembró en él, el poder cosecharlo y después sembrarlo a sus hijos. Y ahí todo se va volviendo una cadena, pero una cadena de bien. Y la verdad me parece un tema muy, muy interesante y espero que usted le ponga mucha atención. Así es, Jennifer. Una de las cosas que hablábamos con relación a este tema es de que hoy en día, antes era mucho más fácil tener una convivencia con el papá, la mamá y los hijos. Pero ahora cada vez que la tecnología, mira, yo una de las cosas, me encanta la tecnología porque nos facilita muchas de las cosas que hacemos. Pero una de las cosas que no me gusta y que yo odio de la tecnología es que nos ha separado como familia. Ya el papá está ahí en su computadora o ahí con su teléfono, cada hijo con su teléfono y ya no hay eso de platicar. Yo recuerdo cuando era chiquita mi mamá nos reunía, vivíamos en un lugar muy, muy frío y nos hacía un bracero en medio. Y ahí todos que cantábamos, orábamos, leíamos la Biblia y todos juntos contando chistes unos de otros. ¿Qué nos pasó? Pero eso se ha perdido mucho, Jennifer. Y yo lo atribuyo a que nosotros nos hemos olvidado de las personas y estamos tan metidos a veces en la televisión, en los juegos, en el teléfono. Es que es increíble y yo veo de que ahí están, es que no pueden vivir sin el teléfono en la mano los jóvenes. ¿Cierto o no, Jenny? Así es. Una persona me comentaba, tengo a este muchacho trabajando conmigo y está con una mano trabajando y con la otra mandando mensajes. Y la verdad es muy interesante el cómo se ha perdido, la gente se volvió completamente dependiente de la tecnología. Obviamente la tecnología está para ayudar, para facilitarnos muchas cosas, pero la gente se ha vuelto demasiado dependiente de todo esto y pierde el sentido de tener comunicación entre todos. Hay una reunión y todos están en el teléfono, hay una pareja, tiene una cita, como se le dice, y cada uno en el teléfono. Y entonces sí es muy lamentable el que algo que sirva para ayudarnos, supuestamente, esté por el contrario alejándonos y separándonos cuando, en verdad, la comunión debe ser siempre fuerte y firme dentro de la familia. Cierto. Es bien importante de que usted, como padre de familia, como mamá, aparte un tiempito, mire, diga, hoy teléfonos apagados, computadora apagada, televisor apagado y vamos a tener un momento de comunión como familia. Puede ser a la hora de la cena. Yo pienso siempre que en la hora de la cena es la más apropiada porque en el día todos andan en sus quehaceres, pero mire, tomarse un tiempo. Y yo le digo, en mi caso, también lo tengo que, que tengo que tomar este consejo que yo misma estoy dando. Porque a veces, es cierto, estamos a veces en la sala todos, hay una película puesta, pero yo estoy en la computadora, mis hijas están ahí, cada quien, y no hay esa misma armonía. Pero qué lindo cuando hay veces también que estamos en la hora de la cena, estamos en la mesa y platica mi esposo y cómo les fue y cada quien expresando qué lindos esos momentos de comunicación. Incluso, Jennifer, yo veo ahora de que la tecnología sí que ha hecho a un lado la comunicación, pienso yo, más pura entre las personas. Yo recuerdo cuando yo fui novia de mi esposo, las tarjetitas, los papelitos y todo aquello era tan especial que con su propia mano lo hacían. Y ahora, ¿qué? Copian un mensajito y ya lo envían y es algo que no está saliendo del corazón de la persona, sino que otro fue el que lo hizo, otro fue el que lo dijo. Yo me acuerdo, mi esposo fue muy romántico en ese sentido y él dibujaba ahí los ositos y que las muñequitas y los corazones y todo, y qué especial. Pero ahora yo veo de que solo le mandan un, ¿cómo se llaman esos? Un enlace ahí, un light, para la tecnología no soy muy buena, pero ya no se da esa comunicación espontánea, ya no. Entonces yo espero, y eso hace mucho daño especialmente a los niños porque ellos ya no tienen una identidad. Ya la mamá, con tal que ya no lo molesta y todo, lo sienta frente al televisor o le compra el juego ahí para que esté él y eso está dañando la identidad. Y es bien importante que nosotros pensemos en que nuestros hijos necesitan ser instruidos. Como dice ahí, me gusta mucho este pasaje de Proverbios 22.6, Dice la palabra, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Lo triste es de que ahora el padre ya no está enseñando al hijo. Lo que está enseñando al hijo es la televisión, es el celular y todo eso. Y entonces por eso llegan a viejos, llegan a adultos y no van con valores que de veras marquen su vida y que les ayuden a desarrollarse como personas y que ellos estén en la disposición de darse a otros. Entonces sí, yo pienso y como dice la palabra, nosotros debemos de instruir a nuestros hijos y la forma de instruirlos es estar cerca de ellos. Estar, ¿cómo le fue a mi hijo en la escuela? Hay papás que no les importa, solo cuando el hijo ya lleva las rojas agarra el cincho y a pegarle, pero no ha tenido el cuidado de sentarse con su hijo y decirle, mira, mi hijo, ¿cómo te fue? ¿Cuánto sacaste? O ayudarle. Y por eso me refiero más al papá. Yo sé que hay papás que lo hacen y que hacen una tarea muy especial, pero lo digo por aquellos papás que no están. A veces la mamá, y lo predicaba mi esposo y lo predicaban otros hermanos en esta semana, el hecho de que, ¿quién va a traer las notas? ¿Quién va a...? Mire, ni al día del padre van los papás, ni cuando es la celebración del día del padre se toman el tiempo de pedir permiso, mire, mi hijo va a celebrar, van a celebrar. No, ahí va la mamá siempre a recoger el regalo que es para el papá y eso hace tanto daño. Así es de que el reto hoy, Jennifer, es padre, esté con sus hijos. Ellos lo necesitan. Haga a un lado la televisión y todo lo demás y dedíquele un tiempo a su hijo. Ya no tengo el tiempo para seguir con ese tema, pero dentro de ocho días quiero hablarle cómo afecta el hecho de que el padre no esté cerca del hijo, manifestándole ese aprecio, ese respeto, esa aceptación. Todos esos problemas que vimos anteriormente que dañan la identidad de un hijo, vamos a estar viendo qué es lo que sucede cuando falta ese estímulo en los hijos, especialmente vamos a ver dentro de ocho días cómo afecta a los hijos varones y en el siguiente programa vamos a ver cómo afecta a las hijas mujeres. Así es de que, por último, Jennifer, ¿crees tú que es necesaria la figura del papá en el hogar? Claro que sí, es extremadamente importante. No es algo que se diga, ah, sí es importante, ah, sí, en parte sí. No, es así como tan importante es la mamá, igual de importante es el papá en una familia. Y que los hijos lo vean es extremadamente especial porque va a llegar a ayudarles de una manera increíble en cada una de sus vidas. Incluso para desenvolverse va a ser algo mejor porque tienen las dos figuras más fuertes en el hogar, ahí siendo con una ayuda una a la otra y pues sí es algo muy importante y qué bueno que Dios ha puesto en el corazón, especialmente de hermana Maribel, y poder compartir esto con cada uno de nosotros. para los que están casados, pues para que lo hagan y para los que aún no lo estamos, pues para tomar nota y poder hacer mejor las cosas en un futuro. Así es, Jennifer, así es de que el reto esta tarde es eso. Si usted tiene una familia, dedíquese a su familia. Mira, hay padres que a veces con tal de ganar más dinero dicen, no, es que no puedo estar con mis hijos porque yo ando trabajando y que, ¿quién les va a dar de comer? A ver, mire, para un hijo es mejor que usted le ponga un plato de hierbas, pero que esté usted ahí con él, a que le ponga una gallina asada ahí y si usted no va a estar. Yo creo que para él va a ser más importante eso, porque cuando él crezca, él va a poder trabajar y comerse la gallina que quiere, pero el tiempo que usted como padre le dedica, nunca lo va a tener si usted no se lo da a su debido tiempo. Así es de que Dios le bendiga. Vamos a seguir con este tema y yo espero que le esté ayudando a usted. Ese es el propósito, bendecir su vida y lo esperamos en nuestro próximo programa, el próximo jueves a las 4 de la tarde, en donde tendremos nuevos consejos que queremos llevar hasta usted para que le sirva en su vida diaria y que usted pueda sentirse esa persona extraordinaria que es como Dios le dé. Dios le bendiga. ¡Suscríbete al canal!